El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Una vez aprobada la ley para el cierre de la crisis financiera de 1999, que beneficia a más de 2.000 acreedores de la banca cerrada, y da una solución a 2.800 deudores de buena fe. Ahora el Banco Central del Ecuador deberá emitir una lista total de las personas que pertenecen a estos dos grupos, para que se reinicie con la rendición de cuentas desde y hacia la banca. Sí, realmente son 5.000 personas que tienen una deuda aproximada de 998 millones. El Intendente Regional de Bancos y Seguros indica que la aprobación de la ley permite en primera instancia viabilizar el cobro de la cartera adecuada bajo los criterios de justicia, es decir, dar un tiempo determinado para que los acreedores de la banca cerrada puedan ponerse a punto con su deuda. Se les ha dado un plazo de cinco años para el pago, más un año de gracias, es decir, seis, y el 5% de tasa de interés. Por otra parte está la actualización pasiva de la banca cerrada, que se pondrá a disposición del Ministerio de Cultura y Agricultura. De cerca de 20.000 bienes que fueron o que estaban administrados por la banca cerrada. La ley también permite la devolución de los depósitos a los acreedores que mantenían hasta 75.000 dólares en la banca cerrada. Hablamos de 60 personas, son las que tienen más de esos valores depositados en el sistema o en las instituciones cerradas. De tal manera que la deuda que mantienen los acreedores con la banca es de 2.400.000 dólares, y la deuda que mantiene la banca con el 60% de los acreedores es de 1.600.000 dólares, quedando un saldo a favor de 998 millones de dólares, dinero que permitirá devolver a 45.000 personas los ahorros que tenían depositados previo al cierre de la crisis financiera. Yamil Bustam, El Informativo.